... Señores, gracias a esta hora de la mañana. Bueno, como les dije, ustedes saben que tenemos casos ahora, digamos que de alto perfil. El sistema penitenciario de República Dominicana es un sistema para el menesteroso, para el más infeliz, porque nosotros hemos encontrado durante toda la vida que quienes son los que van presos. Va la gente, y eso es así aquí y en todas partes. Dicen que en el corredor de la muerte, por ejemplo, y los grandes sistemas penitenciarios, usted va a encontrar muchos negros en Estados Unidos, va a encontrar mucha gente que vive en la periferia, gente que vive en la pobreza, porque la pobreza trae consigo hacinamiento, trae exclusión y trae delincuencia. Los sistemas penales suelen ser más duros con la gente más desfavorecida. Entonces, los crímenes de alto nivel, por ejemplo, políticos de corrupción, de corrupción pública, suelen ser muy difícil llevar a esa gente a los tribunales en los países nuestros. Hay países que han tenido que recorrer apoyo internacional y demás para desarrollar esto. Entonces, en República Dominicana hay un ministerio público que el Poder Ejecutivo le ha dicho, actúen, yo no me siento con ustedes en la mesa, los conocí el mismo día que designan estas personas, y están trabajando de forma independiente. Independiente para llevar a los tribunales a la gente que cometió delitos fuera del pasado gobierno y a la gente que cometa delitos dentro de este gobierno. O sea, que no hay un límite. Y hemos visto, por ejemplo, el actual director de la Lotería Nacional, ya está frente a un, va a estar frente a un juez mañana. Y hemos visto casos pasados como la denominada Operación Pulpo o la denominada Operación Coral. Aunque la Operación Pulpo está presente, el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, la Operación Coral tiene algunos libretes, digamos que más complicados, porque son militares. Entonces, por ejemplo, hay un oficial de alta graduación, es una de las pocas veces que vemos un mayor general sentado frente a un juez y llevado a la cárcel. Y algunos incluso dentro del sistema militar diciendo, no, debería estar en una cárcel nuestra. Dicen, no, es en el sistema y en este caso el nuevo modelo penitenciario. ¿Cómo llevan esa gente a la cárcel? ¿Qué es lo que tienen que hacer para garantizar su seguridad y para garantizar un trato justo y con equidad desde el obrero más famélico hasta el general de más alto grado? Esa es la pregunta. Tenemos a Patricia Lagombra. Patricia es la directora del nuevo modelo penitenciario. Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Patricia? A ver si tenemos. Me decían que teníamos ese contacto. ¿La tenemos? Me avisan, por favor, ¿qué pasa? Ella tendrá su micrófono apagado. Podría verificar que encienda el micrófono. A ver, es probable que tenga el micrófono apagado. Y me pueden avisar si tenemos a Patricia. Con Patricia queremos hablar sobre la situación y las decisiones que están tomando. Están llegando cada vez más gente de ese nivel. Están llegando, digamos, de ese perfil, que es un perfil de seguridad que no solo se da a personas que están políticamente expuestas, sino también en casos de grandes casos que impliquen riesgos, en narcotráfico y demás, que se tomen medidas de seguridad excepcionales. Vamos a ver si recuperamos a Patricia con su micrófono encendido porque están teniendo algún tipo de dificultad. Si no, lo vamos a hacer por teléfono para que podamos comunicarnos. Me dicen que hemos tenido alguna dificultad para comunicarnos con ella. Así que esto es un desafío, pero debe de respetarse unas normas de igualdad. Yo siempre he dicho que cuando ustedes quieren ver las diferencias en la, por ejemplo, en términos de la justicia penal, váyase al Palacio de Justicia y llegan con un muchacho amarrado de otro, cruzando rápidamente con unos policías detrás, la madre al fondo, voceándole, ¡Mijo, te dieron los 200 pesos que te mandé! ¡Sí, mamá! Y hacia adelante esa gente entra y al ratito le cantan 20 años y se acabó. Cuando son casos más complejos, hay muchos abogados, ese no es el modo. Aquí lo que ha habido es eso, o sea, la verdadera, donde se ve verdaderamente el vulnerable es ahí. Son jóvenes, muchos de barrios, de Santo Domingo y del distrito, que se sientan en los pasillos porque están cansados, amarrados unos con otros y están ahí esperando para que se decida su vida en un momento. Creo que sí tenemos a Patricia Lagombra. Patricia, muy buenos días. Muy blanca, ¿verdad? Perfecto. Retorno del audio aquí. Eso se lo voy a agradecer a nuestro director, que me ponga retorno de Patricia para yo poder escucharla. Si no, yo busco. Ah, Patricia no me escucha porque yo no he entrado. Claro. Puedo entender perfectamente. Si yo no estoy dentro de la aplicación, desde mi teléfono, Patricia no me puede escuchar. Mira que me den paso, por favor. Y mira que es una cosa que se hace diario. A veces a uno se le va, es como que el que cocina y se le olvida echarle sal a los alimentos. Sabiendo que tiene que echarle sal, eso se echa de su mente y que usted no lo calcula. Pero, ah, se le olvidó. Se me olvidó y ya. Vamos a ver, ahora sí, yo tengo comunicación con Patricia. A ver, Patricia, muy buenos días. Muy buenos días, Edith. Un placer estar con ustedes en la mañana del día de hoy. Patricia, cuéntame sobre las medidas de seguridad para estos detenidos. Gente que está guardando prisión de caso Pulpo y Corales. He visto, he verificado que hay algunas quejas y dentro de este contexto, ¿por qué, por ejemplo, una sola visita a la esposa del general, de mayor general Cáceres? ¿Cuáles son las limitaciones que se están teniendo y cuáles son esas, las razones para tales limitaciones? Sí, nosotros tenemos alrededor de 200 privados de libertad de máxima seguridad a los cuales se garantiza derecho. Y cuando hablamos de garantizar derecho, no solamente es decirlo, sino que podemos demostrarlo a través de los controles que llevamos diario dentro de los centros de corrección. Los privados de libertad de máxima seguridad tienen acceso a salida al sol mínima una hora y dos horas en los lugares donde se nos permite que no tengamos tantos privados de libertad. Pero no quiere decir esto, que durante las 12 horas del día, esos privados de libertad no salgan de sus alojamientos porque tienen acceso a llamada telefónica, tienen acceso a visita de abogados, tienen acceso a llamadas a sus familiares una y dos veces al día. También una visita habitual de manera semanal con todos los privados de libertad en razón a la situación del COVID que estamos viviendo dentro de los centros de corrección. Y medidas que son recomendadas por el Ministerio de Salud Pública. Igualmente reciben libros para que puedan leer, reciben sus comidas, desayuno, comida y cena de manera balanceada, igual que toda la población penitenciaria, que es la misma alimentación que recibe todo el personal penitenciario, ya que si es bueno para el privado de libertad, también es bueno para el personal. En caso de los privados de libertad que requieren alguna dieta especial por convenciones de salud, igual que la población general, también reciben sus dietas. En cuanto a la visita física, todos los privados de libertad pudieron recibir una sola visita. Se había establecido que pudieran recibir visita cada 15 días como control del COVID, pero se nos presentó el aumento de casos de COVID en diversas provincias. Se apretaron todas las medidas de seguridad, incluyendo el aplazamiento de las visitas de familiares en los centros de corrección. Todos los privados de libertad, más de 10.000 privados de libertad del nuevo modelo penitenciario, pudieron recibir una visita de un familiar directo, el que escogieran mamá, papá, esposa o hijos mayores de 18 años. Lo que nos está diciendo entonces, porque sí vi que había quejas de los abogados, en este caso del oficial que está ahí en pantalla, es uno de los imputados en el caso Coral, es que todos solo tenían derecho a una visita. ¿Por cuánto tiempo ha perdurado esta situación? ¿Cuánto tiempo tiene que se tomó esa decisión y cuánto crees que ha perdurado? Y qué bueno que ellos lo digan, porque pudiera existir dudas de que hay privilegios dentro de los centros de corrección, o que tenemos privilegio con X o con Y, privado de libertad de máxima seguridad. Nosotros teníamos un año sin permitir la visita dentro de los centros de corrección, solamente se permitían las visitas virtuales. En el mes pasado, inclusive para las madres, se le permitió a todos los privados de libertad una visita familiar. Igualmente a los privados de libertad de máxima. Nosotros no tenemos un trato diferenciado con nadie, y si pudiéramos otorgar la visita a todos, lo haríamos, pero la situación del COVID no lo impide. A la medida de que vayan bajando los niveles de contagio del COVID, y que tengamos toda la población vacunada, que ahora mismo tenemos más de 8 mil privados de libertad con la primera dosis, y 877 con YACO, que tiene su segunda dosis. Igualmente el personal penitenciario. Entonces iniciaremos las evaluaciones del lugar junto con el Ministerio de Salud Pública para ver cuándo estaríamos aperturando la visita. Aprovecho la plataforma para recomendarle a todos los familiares de los privados de libertad que ayudan a los centros de vacunación, que tenemos pensado que es uno de los principales de incito que tengan ya su segunda dosis de vacunas para poder ingresar a los centros de corrección. Quiero preguntarte, Patricia, la reunión con los abogados, por ejemplo, tener un espacio donde el cliente y su abogado puedan encontrarse, ¿cómo se maneja eso en el nuevo modelo? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de lugares. Tenemos lugares sin contacto físico, como por ejemplo en el centro de Najayo Mujeres, que tiene un área de visita legal, y en otro centro tenemos oficinas que son utilizadas para las visitas de abogados. Tanto Najayo Hombre, como San Pedro, Romana, El Güell, La Vega, que tienen lugares de máxima seguridad, tienen lugares con contacto y sin contacto. He escuchado mucho esa parte de que no se le permite la privacidad, no se le garantiza el derecho al acceso a sus abogados, pero nosotros tenemos un espacio para las visitas legales y la seguridad se mantiene a una distancia prudente, una distancia que no permite escuchar lo que se está hablando en dicho lugar. En esos lugares no existen cámaras de seguridad, en esos lugares no se está grabando ninguna conversación, en esos lugares los abogados tienen acceso a pasar la documentación que requiera su cliente para poder trabajar en lo que es su escrito de defensa. Tenemos también algunas quejas, por ejemplo, que desconfían de nuestros aparatos. En los lugares donde tenemos cabinas que tienen intercom, a veces ellos dicen, bueno, aquí ustedes no están grabando, pero no, nosotros no estamos grabando. Es que ese es el sistema de visita. Sí, porque obviamente no tiene contacto físico, pero si usted no tiene, no quiere utilizar el intercom, puede hacerlo a través del vidrio, ya que tiene varios orificios para poder hacerlo. Pero a todos se le garantiza el derecho a sus visitas de abogado y nuestro registro es tan claro de cuándo recibieron visita, cuándo se cambiaron la cita, porque ahora mismo tenemos una situación de COVID. No podemos recibirlo todos juntos, sino que tenemos que dividir los espacios para que todos tengan acceso a la visita de abogado. Porque un centro de corrección no puede detenerse solamente a atender los privados de libertad de máxima, sino que también el resto de la población requiere también que se le garanticen sus derechos. En base de, bueno, yo decía, recluidos o internos de alto perfil, ¿serían para ti personas que están en unidades de máxima seguridad? Nosotros tenemos un protocolo de máxima seguridad donde evaluamos los perfiles y los niveles de riesgo de esa persona. No solamente el riesgo para garantizar la integridad de esa persona, sino también para garantizar la seguridad de toda la población penitenciaria. Si son casos complejos, si esa persona puede seguir cometiendo delitos dentro de la prisión hacia afuera, o si esa persona puede dañar a uno o dos privados de libertad que se encuentran en la población general. Alicia, ¿se ha producido algún tipo de incidente con los abogados del señor, del general Cáceres, que tú sepas, del mayor general Cáceres, ¿hay algún tipo de inconveniente específico de acceso de él a sus abogados o de vulneración de la privacidad para comunicarse con su cliente? Bueno, específicamente con ese caso, nosotros hemos autorizado una agenda de visitas, agenda que nos permite también permitirle a otros privados de libertad poder recibir sus abogados. Hasta el momento, los abogados han tenido y se le han notificado los días autorizados y la hora que le corresponde. Cuando no han podido asistir a esa hora y a ese día, también se le han cambiado previas solicitudes a los mismos. Inclusive un día antes, hemos buscado la forma de poder adaptar nuestra agenda a la agenda que tienen dichos abogados. Incidente reportado, bueno, un agente de seguridad le dijo, por favor, utiliza la mascarilla mientras se encontraba en el área destinada para las visitas legales. Pero hasta ahora, esa es la situación que nosotros tenemos. Si tienen alguna queja, específicamente, nosotros no hemos recibido ninguna denuncia en el despacho del modelo de gestión penitenciaria y el centro de corrección y rehabilitación Najayom, donde se encuentran repitidos sus clientes, de que hay alguna dificultad. Si tienen alguna dificultad, pueden, tienen mis números personales, los números de flota, mío y de la dirección del centro, y pueden acercarse y explicarnos cuál es la situación y estamos a la disposición de resolver cualquier inconveniente que se pueda presentar. Pero hasta ahora no tenemos quejas directas por parte de dichos abogados. Bueno, yo sé, digamos, que en el caso de Cáceres y los demás son más recientes en prisión, pero en pantalla está Medina, por ejemplo, que estuvo más tiempo, tiene más tiempo ya, hermano de Alexis Medina, hermano del expresidente de la República y todo lo que eso implica. Para ustedes, ¿qué tan desafiante es este proceso con estos internos que han sido funcionarios y que están en este nuevo modelo? Y digamos que un nuevo modelo que también tiene a gente que no necesariamente tiene el nivel de abogados que ellos tengan o la relevancia para poderse hacerse oír en los medios de comunicación. Nosotros tenemos interacción diaria. Tanto los directores de centros de corrección como el nivel central con defensores públicos son los que tienen una mayor cantidad de usuarios dentro de los centros de corrección, con el Ministerio Público cuando requiere a un privado de libertad para cualquier diligencia, procesar o interrogatorio que requieran. Todos tienen acceso a quejarse, existe el derecho a petición o a queja que las autoridades penitenciarias están obligadas a resolverla o a responderla en un tiempo oportuno. Con los privados de libertad que refieren, quizás el único inconveniente que pudiera tener el sistema es el tiempo que se toman ellos para adaptarse a un sistema de reglas, a un sistema donde todos son iguales, donde no hay privilegio, donde vemos la persona, no vemos el cargo, no vemos el rango, no vemos ni siquiera el expediente para poder garantizar derechos. Quizás ese es el mayor reto, hacerlo entender que ese es el sistema que tenemos, que todos los privados de libertad son iguales y quizás a uno o a otro en 21 días que es el tiempo de observación logran entenderlo, pero otros tardan un poquito más y ese es el caso de las personas que son de máxima seguridad pero que han tenido una situación económica o una notoriedad diferente al resto de la población. Bueno, Patricia, ya la pregunta, me tengo que ir, pero me preguntan acá, ¿los internos los están vacunando? ¿Ya están vacunados toda la población ingresada en los centros penitenciarios? Nosotros tenemos más de 8.000 privados de libertad con la primera dosis de vacuna y 877 privados de libertad que ya tienen sus dos dosis de vacuna. Vamos avanzando junto con salud pública porque nosotros tenemos ingreso diario para el que no tenga la vacuna cuando ingresa pueda vacunarse. Igualmente con todo el personal penitenciario tenemos una campaña de concientización para que ellos puedan acudir a los centros de vacunación o se vacunen en los centros que hemos arbitrado para dichos fines. ¿Ustedes tienen sus hijos dentro o van de forma esporádica? Nosotros tenemos en todos los centros de corrección consultorios médicos, enfermera, médico y a través de salud pública nos suministran las dosis que requerimos y son nuestros médicos y nuestro personal quien está vacunando. Recientemente hemos acordado con la UAS a través de la Facultad de Enfermería que nos facilite en personal para que podamos avanzar sobre todo en los centros como la Victoria que tiene una gran población penitenciaria y necesitamos con urgencia culminar el proceso de vacunación en dicho centro. En términos de COVID, ¿graves tienen alguna hora? Vi que tenían una gran cantidad de infectados y sospechosos. ¿Cuántos enfermos de COVID tenemos? Tenemos 32. En Najayo, hombre, tenemos 23 privados de libertad. Hemos ordenado un cerco sanitario junto con salud pública y 54 en aislamiento, que es el caso ahora mismo que tenemos un poquito más, que nos preocupa un poco más, pero hasta el momento está todo controlado. Diariamente estamos realizando pruebas PCR a los fines de identificar nuevos casos y ya en las últimas pruebas que se han aplicado, han arrojado, gracias a Dios, resultados negativos. Los privados de libertad que son positivos al COVID están siendo tratados por nuestros médicos junto con salud pública, se les están suministrando sus medicamentos y en cada uno de los centros de corrección hemos aumentado los controles para la prevención. Se les está suministrando mascarilla a los privados de libertad, a nuestro personal. Estamos trabajando en la concientización del lavado de manos de manera frecuente y el distanciamiento que debe tener para las actividades. Muchas gracias, muchas gracias y bueno, seguimos pendientes del trabajo que hace porque impacta en la vida de muchas familias y de muchas personas. Gracias. Gracias a ustedes. Patricia Lagombra, directora de Modelo Penitenciario. Le agradecemos muchísimo a ella estar aquí esta mañana. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese, ustedes verán cómo fue que se articuló un fraude. Dicen que los préstamos que se aprobaron fueron 12 irregularmente en Promipime de Monteplata. De esos 12 lograron obtener, estaban valorados en más de 8 millones de pesos y lograron sacar más de 5 millones de pesos. ¿Cómo fue que se hizo ese fraude? Eso es lo que sigue ahora cuando regrese con el director de Promipime. ¡Gracias!